Se trata de Ricardo Cardoso de 62 años de edad, comerciante de la zona, quien desde hace un tiempo atrás mantendría desaperiencias con uno de sus hijos, el 32. Cardoso concurrió anoche sobre las 22 horas a la finca de Este, ubicada en la esquina de 33 Orientalis y Solís, y tras mantener una conversación y el proceder a retirarse de la misma, el hijo se asomó por una de las ventanas portando un arma larga calibre 24, efectuando al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en la zona del pecho de Cardoso. Este, ya malherido, pudo transitar unos metros, cayendo gravemente herido. Alertado por los vecinos, un móvil policial que llegó al lugar, trasladó a Cardoso al hospital escuela donde se constató ya su fallecimiento. El joven, en el tanto, confesó a la poesía haber disparado contra su padre, quedando detenido a disposición de la justicia. Se hicieron presentes en el lugar, personal de seccional segunda, policía técnica, el comando de jefatura al frente de Roque Arámbula y la doctora Karen Ramos, quien dispuso que esta tarde sea conducido a su despacho el detenido y los testigos del hecho.